cómo vamos y ya se escuchó bien o no que acomodar del micrófono pero me necesitamos acomodarte el micrófono se escucha perfecto en serio no bueno acomodado pues la pueda como si la cómoda porque todo lo que vamos a hablar es súper importante que más necesita acomodar amor que te estoy acomodando es que todo puede interferir bueno si no entonces voy a quedarme que te cita está hasta eso es bueno sí cómo te parece se escucha 1 2 3 grabando 1 2 3 ya se me paró está mal que se me haya parado en 5 segundos no perfecto eso quiere decir que te estoy haciendo lo que a lo que vimos es que estoy sano no estás muy grande como se llama tu nombre porque la verdad es que nunca llego a leer donde esté donde dice tu nombre de este con me quedo nada más en las imágenes mi nombre es vivi castrillón vivi castrillón vv castrillón hay un meme por ahí una frase muy épica que dice viví porque no puede ser una niña normal lo has escuchado claro el del programa de televisión aquí el famosísimo que me hace reír muchísimo uno de mis súbditos de mis empleados el eugenio de albés no sé si me encanta ya hubiera agarrado una vivía así no como la otra no es también si no es muy era como muy dormida no soy más despiadica cantos haciendo aquí en méxico vivi bueno me encanta ir a méxico pero en esta oportunidad vine a grabar unos tips para hot go que es una plataforma de entretenimiento para adultos te escucho entonces vinimos a grabar tips de sensualidad de sexualidad y la idea es que la gente entienda que así como hay canales para niños hay canales también con mucha información y entretenimiento para adultos en serio yo no sabía de esos canales no tú entras a hot go y lo más chévere es que es súper seguro encuentras producciones de la mejor calidad como que como de todo o sea si quieres ver tríos hay tríos dos chicas hay dos chicas si quieres ver lo que quieras lo tenemos ahí también tienen mis tips que eso por lo que ir a grabar unos tips muy chéveres y entonces la gente entra a hot go y ahí encuentran todos disponibles para que se también tenemos los tips dijiste y a tips con los tips pero también tus tips también para poder ver porque hizo unos clipsitos muy sensuales que a la gente le va a encantar yo vengo de la familia playboy latinoamérica playboy tv y mis playboy colombia y luego fui mis playboy latina y hace muchos años trabajo para el canal y entonces después de tanto tiempo monté una marca de lencería y a raíz de todo esto hago unos tips como empoderamiento femenino te acuerdas cuando éramos pareja no por favor yo no me olvido a mis parejas entonces no me niegues no 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 he tenido todavía no te preocupes yo te quito ese defecto bueno cuando nos apuramos bueno y aprovechamos el tiempo que hay que hacerlo en la calle aquí delante de todos tú no sabes que es uno de los de las fantasías más recurrentes de las parejas hacer el amor en el carro pero es muy peligroso porque te agarra la tira y te metes en una esquinita o en una en un parquecito que no haya tanta a ver todos los tips para encontrar un buen spot un buen lugar para echar patrulla en el carro bueno por ejemplo puedes irte a una montañita que no haya tanto tráfico de meses así como a una especie de callejón citó en un parqueadero o en el garaje de tu casa más chévere que estás en tu carro en tu casa en tu garaje bueno el estacionamiento de tu casa en el carro otro estacionamiento por ejemplo este este bueno por ejemplo acá pero aquí tocaría que taparamos un poquito la 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 el el aquí no se puede tener la intimidad es que estoy buscando un lugar de un estacionamiento para tener intimidad pero si no vamos a ver no se puede para otro y no le digamos estamos de promoción podemos hacer un trío en un callejón también en el carro sino caminando te puede llevar una falda larga sin cucos y levanta la falda para la gente de méxico es sin calzones sin calzones la idea es que sea práctico también no te puedes ir de pantalón porque cómo vas a hacer después para quitarte el pantalón práctico entonces si vas a gustar a dios que sean que sean sitios anormales tiene que ser también práctico y puede ser de pronto no hasta ahora de pronto más tardecito que sea que también serlo como tener en cuenta la logística y no preguntarle podemos hacer en oso a uno llegando y va haciendo así luego luego sin preguntar o sea me meto este pinche callejón y aquí por ejemplo muerto este callejón desde por aquí y usted te una una es como una sombrita que no es una sombrita que no es a la luz ya me metí en un callejón aquí exacto por ejemplo aquí yo ya tengo la falda entonces tú te quitas ahí chicos perdón ahí va entonces uno se va montando por aquí y así la mujer esté de espalda tuyo que tú estás estamos de espaldas a ti y sin ropa y empieza uno titi 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 y yo titi titi y tú también claro hay que tener un mes la popi fue a la mano disculpe cuántas veces te he dicho ella que quiero encontrarte en la calle para gritarte grosería si no me sale hoy es el día cuántas una una no puedo no pero me sale no lo siento foto foto una no es suficiente foto foto qué pues no estás todavía tan urgido me subo me tomó la foto tómate la pinche foto bien bien gracias te das cuenta mira por ejemplo con la gente gay no eres tan popular Vivi ¿verdad? ¿no? no dígate que soy trans entonces orgulloso eres trans ¿y qué te gustan las viejas o los güeyes? las mujeres ay cabrón no mames ahí está gracias mi corazón o sea una mujer así te gusta o no sí claro ¿cuál sería como tu fantasía sexual? mi fantasía sexual la verdad está muy rara porque no es con mujeres sino sería dominar a un hombre pero un hombre heterosexual así muy macho como tú soy súper espectacular oye ¿y darle? ¿pero que eres transgénero o transexual? transsexual transgénero o sea ya te estás quitando el pilín digo ya te estás poniendo el pilín tengo packer ¿ya tienes packer? sí claro no mames oye chido pues ya se te hizo una de tus fantasías realidad no te vayan a romper tu madre no te vayan a romper tu madre ahora sí miénteme la madre pendejo no puedo miéntame la madre no puedo ya sé que te faltan huevos pero hoy vas en el proceso eh pues eh sí necesito comprar uno más grande para que pueda insultar ah ya dime chinga tu madre pendejo chingase tu madre chingase tu madre eso chingada tu contenido de hot go es nada más tú eh quitándote la ropa poquito a poco o tienes otro tipo de contenidos donde haya más acción no yo no soy actriz porno no tengo nada contigo ay por favor que fresa no soy no lo haría jamás ¿por qué no? no 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 me llama la atención me gusta solamente la parte de seducción de sensualidad hasta ahí es mi límite ¿por qué? no 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 va conmigo no me gusta en México existe un concepto que se llama la calienta huevos exacto soy una calienta huevos y ya y ya y me encanta a ustedes y me encantan mis redes sociales salir en ropa interior y me encanta caminar en ropa interior pero hasta ahí ya no me gusta más ¿cuál sería tu fantasía sexual? ella 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 da tips de fantasías sexuales si tienes una claro que sí ¿los hombres no te gustaría estar con dos hombres? ay mi calor y con unas cachetadas así incluidas así sí sí o no ¿qué más te gustaría hacer? hacer el amor no sé no ¿en qué lugar? un lugar la playa por ejemplo ándale la playa ay con mucha imaginación todo dices ay sí ay sí a mí me encantan las mujeres me encanta admirarlas a mí también todas tienen su sex appeal todas tienen su potencial es que eso está muy cabrón hace rato que estaba platicando con otra amiga de de cómo las mujeres se sienten bien cachondas sin importar si tienen mucha curva poca curva flaquitas gorditas sabrosas güey veo unas viejas que se sacan partido de lo que tienen si tienes un culo grandote no mames se pone una mini falda y se les ve más cabrón y riquísimas aunque tengan dos tres kilitos demás se ven bien sabrosas hay que amarse tal y como eres no importa que seas gordita flaquita chiquita bajita no importa o sea si eres así acéptate tal como eres y muéstrate como eres y amate eso es lo más importante la actitud si por ejemplo las que no tienen la que no tienen casi chicharrón yo en lo personal prefiero así yo he visto que mujeres o puedes ponerte un brazo chiquito que pone un pinche escote así cabronsísimo y como tienen poquita chichi se ven hasta como sensuales sexys total y es que también no tiene que ser un bustón como yo para sentirse sexy también puede ser planito y tal vez lindo claro de hecho están inclusive más de moda las planitas que las bustoncitas ¿tú crees? sí ay no mames yo estoy bien pasado de moda también no ¿cómo bailan en los tacos de canasta? ¿cuántas son tus medidas? acá noventa y cinco más o menos acá en la cintura como sesenta y dos y en la cadera como noventa y cuatro, noventa y cinco también casi perfecto es un poquito más salida de hecho ya está mandado a recoger eso del noventa, sesenta, noventa eso ya no existe tampoco y es super complicado de conseguir pero bueno así son de buen peso en Colombia como mis mexicanos somos también muy buena gente es muy divertido, nos encanta pasar rico, nos amamos con los mexicanos, nos la llevamos super bien, nos la llevamos super bien, me encanta que algún día puedas conocer nuestro país ha sido? sí, alguna vez fui a Cartagena nada más, nada más hasta ahora, pero dime a dónde me vas a llevar conocer mi ciudad Medellín, donde están las mujeres más lindas de Colombia, bueno tenemos mujeres íntimas en todo el país, pero bueno se da como a conocer a nivel mundial que tenemos mujeres lindas en Medellín, aparte la ciudad es espectacular, también tienes que ir a Bogotá, ya Bogotá es una ciudad grandísima, la capital, ella es de Barranquilla ah, pues también está bien sabrosa es espectacular, y aparte hay unas mujeres también hermosas, no? de dónde es Esperanza Gómez? ella es de Manzales también está bien sabrosa es una paisita también como yo, paisita ah, Sofía Vergara, tan linda, tan buen pedo ella espectacular, una mujer exitosísima qué pasó oficiales, cómo va todo? todo bien, todo bien, sí, tengo aquí una detenida por ser extremadamente sensual, qué procede? a su casa de quien? a su casa suya? de usted? de él? o mía? a la mía? a castigarla no? si me permiten voy a darle su merecido no, la castiga cuídense, este pendejo escuchaste? si necesitas ayuda nos hablas vale, refuerzo, refuerzo te pasó pinches malcacerados de mierda qué se les perdió? hey, vista arriba, vista arriba bájala para que ya la encontramos ay, sí pendejo, ahora resulta que ella estudia aquí, no? a ver qué es esto acá? es escuela hay que enseñar para que te vengas aquí a... la... oye, cómo son tus sesiones? estás en la playa, en un cuarto, en un bar, en qué? eh, bueno, grabamos esta vez en un sitio que es un motel espectacular acá en la ciudad de México que yo no he visto nada así entonces tiene piscina, jacuzzi, la cama que cabe, no sé, 20 personas, una cama gigante para la horchata y entonces nada, el tema mío es muy eso, muy sensual, es muy coquetona entonces empiezo con mi ropa interior y empiezo a quitarmela poco a poco y a mirar la cámara, a jugar con la cámara entonces me quito las cositas así, juego con las piernas ¿cómo? ¿cómo te lo quitas? o sea, estoy sin nada, digamos, con la tanguita y empiezo como con las piernas a jugar con la cámara empiezo luego con la... trato como de lo último quitarme ese panty ¿tú qué opinas del peluche en el estuche? ay, yo veo, uy, a mí me gustan los pelos ahí, ¿sabes? que eso me hace sensual sí, se te hace sí, pero tampoco tanto por allí, tampoco tanto, o sea, como... como ahí, como aquí lindo, pero no por allá como una selva, uno te imaginas como ahí así ¿cómo ves ahí? uuuuuh ¿está bien? tienes que afeitarte, gordo ¡ah, que tiene! Viviana, muchas gracias por esta experiencia tan excitante no, mi amor, me parece genial esto para mí, haber vivido contigo bueno, la Hot Go a hacerse de justicia por su propia mano porque no todos tienen la posibilidad, como yo, de estar aquí con una reinita de esta calle vayan a Hot Go y vean el montón de material que tenemos preparados para ustedes, que espectacular ¿sabes que me exitan las rótulas? sí, a ver bueno, nos despedimos con el grito de guerra ¡PELUCHO EN EL ESTUCHE! ay, cabrón ¿le puedo tocar amque? ¿te hacen falta manos? ¿te ayudo? no, yo puedo solita otra vez a ver, una, dos, tres ¡PELUCHO EN EL ESTUCHE! no mames ¿sabes dónde lo podemos meter el peluche en el estuche? aquí, ¿tú sabes qué es esta? bueno, ya me despido ya ay, ya todas las besas ¿qué tiene? es de amigos así se hace aquí en México bueno, espérate, ya me quito también